Las futuras generaciones requieren de bases firmes que las preparen para los diferentes retos de la vida. Necesitan herramientas para un desarrollo adecuado. Y este trabajo solo es apto para personas con la firme convicción de ayudar a miles de niños y adolescentes a tener éxito en su desempeño académico, emocional, intelectual y social. Estudia la maestría en Psicología Escolar en la Universidad Albizu. Infórmate hoy. Universidad Albizu. Que tu vocación sea tu profesión. Universidad Albizu.